Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús Vivo y resucitado Alimentame Sáname Acompáñame 29 de Mayo Hoy recordamos a San Pablo VI Evangelio según San Marcos capítulo 11 Versículos del 27 al 33 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Llegaron de nuevo a Jerusalén Y mientras Jesús caminaba por el templo Se le acercaron los sumos sacerdotes Los escribas y los ancianos Y le preguntaron ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió Les voy a hacer una pregunta Si me la contestan Yo les diré con qué autoridad hago todo esto El bautismo de Juan ¿Era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme Ellos se pusieron a razonar entre sí Si le decimos que de Dios Nos dirá Entonces ¿Por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres Pero Como le tenían miedo a la multitud Pues todos consideraban a Juan Como verdadero profeta Le respondieron a Jesús No lo sabemos Entonces Jesús les replicó Pues tampoco yo les diré ¿Con qué autoridad hago todo esto? Palabra del Señor Siempre queda en nuestro corazón La inquietud Del por qué Del rechazo de muchas personas Que conocieron a Jesús Escucharon sus palabras Vieron sus grandes obras Y sin embargo no lo aceptaron Es curioso Que los pequeños Los sencillos Y los humildes Si lo conocen Y lo aceptan En el pasaje de este día Los sumos sacerdotes Los escribas Y los ancianos Ponen a prueba a Jesús Su pregunta al mismo tiempo Que reconocen que está actuando De una manera excepcional Demuestra sus miedos Y lo que realmente les preocupa La autoridad Hay autoridades constituidas Que pierdan el reconocimiento De sus súbditos Precisamente porque no están Al cuidado de ellos Porque los engañan Porque los utilizan La autoridad de Jesús Por el contrario Sin ser oficial Adquiere un prestigio Ante quien lo escucha Que suscita el deseo De seguir sus mandamientos De aceptar sus propuestas Y de seguir su camino Es decir Lo obedecen No por ley Ni por obligación Sino con gusto Y libertad Las autoridades judías Han perdido su autoridad Porque no coinciden Sus afirmaciones Y sus enseñanzas Con su vida En estos días Hemos contemplado Como pueblos y candidatos Se han enfrentado En lucha feroz Buscando el poder No la verdadera autoridad Hemos sabido De gobiernos Que parecían Estar cimentados En la fuerza Y en la opresión Y al final Han fracasado Hay pueblos Que con su oposición abierta Con su dolor Y también Con muchas muertes Han sido capaces De derrocar gobiernos Queremos que entre nosotros No se erijan Autoridades tiránicas Ni opresoras De ahí la importancia De nuestro voto La autoridad de Jesús Se basa en el servicio Y en la verdad En estas elecciones Examinemos a los candidatos Si en verdad Quieren dar un servicio O quieren servirse Del puesto También reflexionemos Quienes tenemos Algún puesto En la comunidad O en la familia Como ejercemos La autoridad Con regaños Imposiciones Y maltratos Con un servicio Verdadero Sencillo Y acogedor Por otra parte También nosotros Tendremos que preguntarnos Si estamos Reconociendo La autoridad De Jesús O buscamos Pretextos Para descalificarlo Y seguir otros Modelos de conducta Lejanos A sus propuestas A quien estamos Obedeciendo En nuestras decisiones El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!